Están ahí mis vidas, están ahí, me oyen, me escuchan, me sienten Están ahí mis vidas, están ahí, me oyen, me escuchan, me sienten Me escuchan, me oyen, me escuchan, me oyen, me sienten Yo estoy feliz, 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 feliz Me escuchan, me oyen, me escuchan, me oyen, me oyen, me escuchan Gracias, gracias, los amo ¿Cómo le apago?